de transporte ha indicado que se allanó una vivienda, pero esto a denuncia de varios vecinos, ya que al interior se estaría encontrando vehículos indocumentados. Nada aparece este señor, Juan Yucra. Nadie lo había llamado, no se tenía ningún objetivo. Con toda sinceridad, la gente que estaba ahí ni lo conocía, el señor se aproxima y lamentablemente lo que hace es que primero perjudica todo el operativo, luego causa revuelo, porque hasta ese momento todo estaba tranquilo. El señor llama, empieza a amenazar al personal, los encierran en el recinto, o sea, en este domicilio, los secuestran, secuestran al fiscal, secuestran al personal, no dejan que salgan, queman fuego, hacían así con gasolina para como hacer que estaban rociándolos. Información desde Pando, Miriam Mamani se encuentra con...